Hola que se dice mi familia transportadora como vamos por aqui haciendoles un nuevo videito por ahi me pregunte que por que no he sacado nuevos videos bueno la razon es, bueno una de las razones ha estado como pesado el trabajo ultimamente casi no ha salido carga estos dias y voy llegando a Barranquilla la otra razon asi como importante es que como les dije que les iba a hacer videos solamente de dia la verdad es que me queda muy dificil me queda muy dificil porque prácticamente este trabajo es de solo trasnoche carga en el dia trasnoche para llegar a la otra ciudad y para descargar en el dia entonces es como bastante complicado poderles cumplir me tocaria hacer las rutas para hacer las rutas asi como las hacia antes de noche pues bien explicadas los sectores todo y hay lo que se ve el contexto todo ahorita venia de bogota arranque a las 11 de la noche de bogota ya son las 6 de la tarde y ya vamos aqui por tasajera ya vamos llegando a Barranquilla y el Magdalena medio lo han mejorado bastante 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 han reparchado bastantes zonas criticas primero la variante de Aguachica después de San Pedro de la Paz y el cruce de Puerto de Río ya esta quedando muy bien no para que pero estan arreglando bastante la vía bueno les voy a dejar un video cortico en estos dias me mande a bajar la transmision al carro porque de pronto en videos anteriores se pudieron dar de cuenta que estaba como rumbando mucho estaba sonando mucho la transmision y ahi ya se le dio ajuste no es mal solamente era como darle ajuste y bien les voy a mostrarles a ver como nos fue y aqui ya mejoro, mejoro algo el ruido el ahogo, el ahogo pues bien ya le cambié todo el sistema le puse otro mas nuevo pero ahora se me daño fue la electroválvula me toca comprarle de electroválvula porque porque a rato se queda pegado entonces ya les voy a mostrar para que les suscriban al canal y queden pegados mas videos mas seguidos de todo el sistema del carro entonces ahi les dejo el videito para que lo vean mi familia transportara como vamos por aqui volviéndoles a hacer un videito ya hace rato me piden videos pero no, no habia tenido la oportunidad en este momento estamos aqui desbaratando el carro estamos desbaratando para hacer el ajuste preventivo aqui en la transmision ya que estaba como rumbando mucho nos toca desbaratar medio carro para llegar a la transmision agitar aqui el hardland y agitar los seres que van a aclarar los seres que van a aclarar los seres entonces ya les muestro como esta la transmision en el momento pero todo esta como bien cierto o no esta como de picado ni nada esta muy bien abierta no esta picada de nada esta la dentadura esta perfecta hermano si hay que hacer el aseo esta llena de ya de de mugre de mugre si el aceite ya coge coge este esta mancha y la contamina mucho entonces aqui se le hace un buen aseo se le echa su aceite nuevo se le hace aseo alhausen todo bien bacano y eso queda otra vez bacano se le quita eso esta demasiado aseo si hay que apretar bien apretar esa tuya que esta suelta tambien le cambiamos la arandelas de ajuste tiene mucho juego arandelas de ajuste y la pieza esa de plástico que toca cambiar esa no trae la pieza esa de plástico que toca cambiar no eso no es una pieza de plástico lo que pasa es que las otras traian un sistema un pin aqui vea que es igual a esto asi asi venian todas con este tornillo y con esta arandela y esta arandela era muy delgadita una laminita entonces el rodillo giraba se la comia y el rodillo se salia y acaba la transmision en esta transmision el sistema ya es distinto esta misma pieza viene aqui ancha y evita que el rodillo se salga reemplazaron este tornillo por la carcasa mas ancha claro y ya no se sale el rodillo entonces esta no tiene un buje un buje de la la chamadera mire como esta esto mi perro esto yo creo que tiene el aceite original que ya no aceite sino sino barro no tiene que quedar asi limpiecita esta cruceta salio rayadita hermano pero ni para decirle que la cambiemos porque eso no se consigue por ningun lado entonces echamos una limpiadita y queda buena eso voy a hacer pasar esa cruceta que me le hicieron una pulidita y sale y sale el resto va el pecho a la derecha es la de usted y arma aqui ya podemos mirar despues de la limpieza pues gracias a dios todo esta prácticamente nuevo no hay desgastes esta todo nuevo, nuevo gracias a dios bueno Hamilton me decía que en estos modelos nuevos de esta JRR esto mejoro bastante este rodamiento porque viene aqui sellado con esta lamina ya en hierro porque el modelo anterior como el nos estaba enseñando antes traia era este este tornillo este tornillo y ahi por eso se salia este rodillo y rompia toda la transmision eso es lo que ha mejorado bastante en el modelo en 2022 para arriba todo muy bien excelente mecánico muy recomendado por aca donde Don Milton ven aqui el taller de Don Milton muy recomendado aca aqui en la estanzuela aqui en la octava muy muy bueno el taller todo esto es barrigador es lo que lo estoy haciendo donde él y por eso con labial